Luego de la decisión de su sector, María Frente Amplista, que lo respaldó tras la denuncia por acoso sexual y laboral realizada por su suplente Martina Casas. El caso, como saben, fue analizado por el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que en un informe aprobado por el Plenario de la Fuerza Política, respaldó la posición de Olmos y no dio la razón a la denunciante. De todas formas, continúan procesos en la justicia penal y laboral por las acusaciones de Casas. Vamos a estar hablando al respecto con el propio diputado Gustavo Olmos, a quien ya tenemos en la mesa y lo recibimos. Bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Es la primera vez que tenemos oportunidad de conversar con usted desde que se desató este caso. ¿Cuándo y cómo toma usted contacto con la denuncia que iba a presentar Martina Casas? El 6 de noviembre, a partir de una conversación que ocurrió en la presidencia del Frente Amplio con la senadora Lilián Quechichán, donde se le traslada la posible denuncia que podría presentar mi suplente. Eso lleva como 15 días de discusión interna en el cual ella plantea que no sabe qué hacer, no sabe cómo procesarlo. En ese periodo lo único que está planteado es que yo me corra y resolverlo de esa manera. Ahora nosotros, el sector político y yo personalmente entendimos que hay que recorrer los canales que el Frente Amplio tiene definido para procesar este tipo de situaciones. Hay un protocolo que el Frente Amplio aprobó que establece que el Tribunal de Conducta Política es el organismo competente para esto y ese fue el camino elegido. Yo no hablé desde ese momento porque es parte de lo que la ley de protección de víctimas y también el protocolo del Frente Amplio establece. Es una forma de dar garantías a quien está denunciando de no presión por parte de quien es denunciado y también porque toda la literatura y toda la prédica de las organizaciones feministas apuntan a la no re-victimización, a no estar, incluso la ley prohíbe hasta mencionar quiénes son las personas que están involucradas. En ese sentido yo he sido absolutamente respetuoso de esos criterios. Y recién estos días, desde el lunes, empecé a hablar en una entrevista y hoy es la última. De tarde tengo otra y no voy a volver a hablar del asunto. Cuando se enteró de que la denuncia se iba a presentar o que estaba esta situación planteada con Martina, ¿usted sabía a qué se estaba refiriendo? Bueno, sí, cuando se presenta la ley, cuando se hace el planteo, se explica cuáles son los motivos. Yo no comparto esa visión y ahí inmediatamente tomo las medidas de distanciamiento. Yo me alejo de la banca, me alejo de todas las responsabilidades políticas que tenía como forma de garantizar que el proceso pudiera hacerse sin interferencia de mi parte. El sector, María Frente Amplista, resuelve enviar la denuncia o poner en conocimiento de esto al Tribunal de Conducta Política, más allá de que después para comenzar a actuar se requiere la intervención o la anuencia, el aval de parte de la propia víctima. ¿Por qué toman esa definición ustedes de enviarlo al Tribunal de Conducta Política antes de que Martina efectivamente considerara que había que hacerlo? Usted no aplica porque yo acepté, estoy de acuerdo, pero yo no fui parte de la decisión. Es una decisión del sector y yo ya estaba alejado. Se toma porque no entiende el sector y no entendemos, yo lo comparto esto, que las decisiones deban ser tomadas solamente en base a la denuncia que presente quien se siente afectado en su derecho, legítimamente se puede sentir afectado y está bien que presente denuncias si así no entiende. Yo no tengo ninguna objeción en ese sentido. Lo que no está bien es que eso automáticamente se convierta en una condena. Y lo único que estaba planteado durante esos 15 días entre que se conoce informalmente y se toma esta resolución de mandarlo era mi alejamiento de la banca. Entonces eso era un juicio sumario sin oportunidad de defensa que no parecía adecuado. Y cuando se presenta y yo voy a declarar, lo primero que le digo al tribunal es lo que ustedes decidan es lo que se hace. Si el tribunal hubiera tomado otra definición porque hubiera entendido que yo había cometido alguna falta, yo hubiera sido absolutamente respetuoso de esa decisión porque esas son las reglas de juego que nos hemos dado en el Frente Amplio. ¿Y por qué el sector no le pregunta antes de llevar el caso al tribunal? ¿Cómo sería el orden de las cosas? No le pregunta Martina si efectivamente ella quiere hacer este planteo en el tribunal de conducta. El sector le pregunta y durante 15 días no hay respuesta sobre cómo lo quiere procesar. Pero además el sector y la presidencia del Frente Amplio están en un problema. O sea, alguien viene y les tira una denuncia. Si no actúan, son unos irresponsables porque eventualmente podría haber una situación complicada y estarían siendo omisos en su tratamiento. Entonces no lo pueden barrer bajo la alfombra. Esperan un tiempo prudencial para que haya un acuerdo de cómo se procesa. No aparece ninguna propuesta de cómo procesarlo, ¿no? Porque esto podría haberse seguido por otros canales. Eso nunca aparece. Y en algún momento el sector dice, nosotros tenemos que dirigir esto por los canales correspondientes porque si no estaríamos siendo omisos en el posible caso de acoso. Pero se lo habla con ellos, este tema se le indica, vamos a ir por este camino, ¿qué te parece? En fin. Yo creo que hay conversaciones y después hay un momento que nos comunican a los dos. Vamos a enviar esto al tribunal de conducta política. La pregunta también viene a cuento porque por las propias declaraciones que ella dio la semana previa a que el plenario tratara el informe del tribunal, ella decía en algunas entrevistas que ella se sintió presionada también a hacer la denuncia frente al TCP porque cuando lo estaba meditando se enteró de que María Frente Amplista ya lo había hecho y de alguna forma lo que ella dice por lo pronto es que atravesó ese proceso presionado. Por eso queda la pregunta de si no había otra forma de resolverlo que la que se terminó adoptando. Repito, tuve 15 días conversando a ver si había otra forma de resolverlo. Nunca apareció en la mesa ninguna otra forma de resolverlo y llegó un punto que parecía una irresponsabilidad seguir sin tomar cartas en asuntos. Yo me había alejado, mi suplente estaba ocupando la banca y lo único que aparecía como posible solución era que yo renunciara. Le tengo que pedir disculpas por ser un poco indiscreto con el tramo de la entrevista que va a empezar ahora, pero hay que hacerlo porque acá si uno mira desde el punto de vista lógico hay, por lo menos a mí se me ocurren tres posibilidades, o Casas miente, inventó todo y usted no acosó, o usted acosó y está mintiendo usted y todo lo que dice Martina respecto a lo que pasó y cómo se siente es verdad, o ambos dicen su propia verdad, en definitiva son distintas interpretaciones sobre episodios más o menos consensuados, usted hizo cosas que en el marco de la relación que tenían le parecían natural y que a ella no le parecieron de esa forma y se sintió incómoda por los distintos casos que ella ha señalado, la diferencia de edad, su rol como diputado titular, su rol dentro de Marea Frente Amplista, etc. Así que lo que le propongo es escuchar un tramo de una entrevista que ella dio hace unos días en su rayado, donde ella hace una descripción, por lo menos la más concreta que yo he escuchado de su parte respecto a lo que ocurrió, para ver si nos ponemos de acuerdo sobre los hechos que ocurrieron o no, vamos a verlo. Varias veces me sentí intimidada y varias veces me sentí en situaciones que yo no quería, sí tuve rechazo físico a su acercamiento, o sea, él es una persona que mide un metro noventa y que cuando me abrazaba yo me hacía lo más chiquita que podía, porque no quería eso. Es una situación sostenida donde una persona va cruzando distintas barreras corticales, entonces de un beso en el cachete pasa a ir acercándose a la boca, o me daba besos en la nariz, o cosas como que yo decía qué raro, o qué desubicado, pero no sabía expresarlo, después de una sesión, no sé, larga, hasta las 3 de la mañana me llegaba a mi casa y me despedía con un abrazo largo. También pasó como de estar, de que me diera un abrazo y que me hiciera contacto con mis glúteos o cosas por el estilo. Entonces, de eso yo he hablado en las denuncias que he hecho tanto en mi tribunal de conducta política como en lo judicial, y obviamente eso es lo que configura el abuso. Ese relato que ella hace, esas cosas que ella señala, ¿ocurrieron o no ocurrieron? Yo no voy a hablar de los hechos porque no puedo hablar de los hechos, la ley prohíbe que hable de los hechos, además porque hay instancias en fiscalía en curso. Sobre tu primera intervención, sobre uno miente, otro miente, lo doy en su versión, yo creo que en cualquier conflicto entre dos personas seguramente hay parte de la verdad de cada lado, eso me parece que es casi como una regla general, tengo otro problema además, que es con qué versión, si yo quisiera no respetar eso que dice la ley de que no puedo hablar de los hechos, ¿con qué versión lo hago? Porque esta es una versión, pero acá ha habido versiones del abogado en noviembre, que fueron distintas las de diciembre, las de enero, las de febrero, esta escalada a partir de que se conoce el fallo preliminar, o sea, el día que nos dan el fallo preliminar a nosotros es el 21 de febrero. El 22 de febrero la denunciante hace una carta pública en la diaria y a partir de ahí empieza un raíz mediático que intenta zanjar en la opinión pública lo que ya sabía que no iba a ganar en el tribunal de la política. Yo no me voy a sumar a eso porque no me debo sumar y además porque legalmente no puedo. ¿Por qué dice que ya sabía que no iba a ganar en el tribunal de conducta? Porque nos habían dado un día y medio antes el fallo preliminar donde decía que no había ni acoso laboral ni acoso sexual. Usted se refiere a la invocación a la figura del acoso laboral, el acoso sexual, la violencia política, esos distintos conceptos que se han entablado y denunciado por parte de Casazzi y de Juan Raúl Willimán. Incluso la violencia política sale a partir de eso. Es en estas declaraciones a partir del 22 de febrero. Antes no estaba la violencia política. O sea, la propia acusación ha ido cambiando en el tiempo según las circunstancias. Por eso yo le preguntaba por los hechos, porque me parece que es el lugar donde por lo menos fijar un punto de acuerdo sobre de qué partimos para hablar de esto. Porque hay una discusión que trasciende este caso. Yo creo que por la relevancia que ha adquirido en la agenda, este caso termina siendo muy pedagógico para la ciudadanía sobre cómo se abordan, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Pero hay una discusión que no sé si es sobre límites o sobre una situación que no existió. Esa es la pregunta sobre los hechos. Si acá lo que pasó fue que se cruzaron algunos límites que para usted no estaban claros y para Martina sí, o si estamos hablando de algo que no pasó y simplemente se lo está acusando a usted sin que haya ocurrido nada de esto que mencionaba Martina. Yo entiendo que el rol de usted como periodista es indagar, repito, yo no voy a hablar sobre los hechos, sí reafirmo que yo considero que no cometí ni acoso laboral, ni acoso sexual, ni mucho menos violencia política, porque la violencia política en el caso de las mujeres es de alguna manera intentar opacar o atentar contra su carrera, contra su proyección y acá estamos ante un caso de una suplente que ha tenido la mayor presencia de todos los suplentes que actúan en la Cámara. Y para usted, Olmos, ¿qué es lo que pasó? ¿Es un malentendido? ¿Qué es lo que usted cree que pasó acá? ¿Alguien se confundió? ¿Usted, ella o hay otra cosa? Porque a mí como periodista hasta me incomoda toda esta entrevista, porque realmente no sé ni para dónde agarrarla. Pero para usted, ¿qué es lo que pasa? Porque no podemos hablar de los hechos. Entonces, ¿cuál es la composición del lugar que usted se hace de esto? Yo creo que legítimamente la gente, todos, podemos sentir lo que queramos sentir en cualquier circunstancia. Que eso sea después un delito, como se intenta plantear o eso, hay una distancia enorme entre una cosa y otra. Yo sobre lo que la gente siente o sobre las motivaciones por las cuales se toma un camino u otro, no me parece que valga mucho la pena que yo especule. En este caso no es una pregunta para mí, la pregunta para mí es por qué vos actuaste de esta manera, eventualmente, y yo actúe de esta manera porque creo que, creo en las instituciones, creo en las reglas de juego y creo que, ante este malestar, llamémosle, ¿no? Podría haber habido dos caminos. Un camino era, lo hablamos entre dos adultos o con intermediación de otras personas, o sea, cualquier cosa, ¿no? Un camino privado. O el camino político. Se eligió el camino político. Cuando se elige el camino político y no lo eligió Fuerza Renovadora, lo eligieron cuando se lo llevaron a la presidencia del Frente Amplio, la resolución corre por esos carriles. Me quería preguntarte puntualmente sobre las declaraciones de Martina que veíamos allí porque ella, y en esta línea que te preguntaba Nico, ¿no?, sobre las posibilidades que existen en este caso. Ella ahí señala cómo se ha sentido en distintas oportunidades. Tú, por otro lado, decís que nada de eso sucedió. Pero, ¿validas que una mujer puede, como en este caso plantea Martina, haberse sentido en distintas ocasiones, intimidada, presionada, que los límites se corrieron, que un beso en un lugar y después pasó a ser otra cosa? En fin, ella detalla mucho algunas situaciones. Es raro pensar también que eso es un invento. Entonces, lo que te pregunto es, ¿pudo haber pasado lo que ella plantea sin que vos lo hubieras tomado como que estabas corriendo esos límites? A ver, yo creo que, repito, la gente, las personas, las mujeres también, pueden darle una carga, un significado a hechos que puede variar e incluso a la misma persona en distintos momentos o en relación con distintos contrapartes, puede ser distinta. Yo, repito, no quiero entrar en qué es verdad, en qué es mentira, porque además, repito, tendría el problema de contra qué versión discuto, porque esta versión no es la que se plantea, la que se traduce del fallo del tribunal que se planteó en el Frente Amplio, no es la que se planteó en Fiscalía. En Fiscalía ni siquiera hay una denuncia por acoso. Lo que dice es, acoso laboral, y eso no es penal, o sea que tendría que ir al Ministerio, a la Justicia Laboral, y se podrían haber configurado elementos que indiquen una situación de abuso sexual. Uno, y los abogados míos dicen, vos denunciás por estafa. Esta persona me estafó, yo le transferí 100 pesos, después tengo que probar que me estafó, pero no decís, esta persona me podría haber estafado. Y la denuncia que se presenta en la Fiscalía es de ese tono. Lo que tengo entendido es que las actuaciones de Fiscalía se podrían retomar ahora cuando Casas vuelva de Ecuador, hay algunas instancias en las cuales se necesita que ella esté presente para avanzarse y ahí se retomarían las actuaciones. Eso ha dicho el abogado, y ha dicho por todos lados que la Fiscalía está trabajando intensamente. Mis abogados fueron el lunes pasado a ver la carpeta y no hay ni una sola acción desde el 20 de diciembre pasado en que se le tomó declaración a la denunciante. Y yo estoy pidiendo, ya llevan dos veces que presentamos escritos, pidiendo que me tomen declaración y aclarando, y esto me importa dejarlo claro, que yo no me voy a parar los fueros, porque yo creo que los fueros son una herramienta para defender a los parlamentarios en su función, en los aspectos políticos, digamos. Todo lo que sea de otro índole no corresponde a parárselo fuera, por lo tanto yo no lo voy a hacer. Yo estoy con León, y creo que para todos esta entrevista y en general estos temas resultan obviamente incómodos. Imagínate para mí. No, por eso dije todos. El tema es que, claro, con la publicidad que ha tenido, con la relevancia política, estamos hablando de que usted quedó un tiempo fuera de su banca siendo un diputado electo, eso ya de por sí es importante. Me pregunto cuál es la lección que terminan sacando eventualmente las mujeres políticas o no políticas a la hora de ir hacia una denuncia o cuando se ven envueltas en una situación en la cual se sienten incómodas. Por eso usted decía, no fuimos nosotros o no fue usted quien llevó el caso al frente amplio, fue la propia Martina Casas cuando conversa de esto con la presidenta de la Comisión de Género y Feminismo del Frente Amplio con una consulta informal. Me pregunto qué otro camino tenía para recorrer alguien, ya saquémosle el caso de Casas y usted, alguien que se siente que está en esa situación. El propio fallo del tribunal dice que no encuentra ninguna razón por la cual pensar que si hubiera hecho el planteo en su grupo político no hubiera sido atendido, dada la conducta que tuvo el grupo político a partir de que se hace la denuncia. Yo creo que lo de la mediatización es una estrategia, fue una estrategia. Esto intentamos laudarlo en la opinión pública, intentamos laudarlo mediante el linchamiento público de Tato Olmos. El mismo tribunal, en el mismo plenario, trae otro caso en el cual dice acá hubo cosas graves, cinco años de expulsión del Frente Amplio. No se filtró una palabra de ese caso, nadie lo conoció hasta el día que llegó al plenario. ¿Por qué esto se convirtió en un hecho mediático? Se convirtió en un hecho mediático porque el abogado de la denunciante, que la tiene que proteger supuestamente, lo que hizo fue revictimizarla en cuanto medio se le puso a su alcance. Lo mismo hizo la vocera, lo mismo hicieron las personas de su entorno. Y a partir del 22 de febrero lo hizo la propia denunciante. Yo no conozco otro caso en el cual una víctima esté contando las cosas espantosas que le pasaron en todos los medios de comunicación. 12 entrevistas dio el martes previo al plenario. Eso es presión para que el Frente Amplio resolviera, no por los mecanismos y por los elementos que presentan una y otra persona, sino mediante la opinión pública. Yo presenté, se dice que yo presenté el chat descontextualizado, yo presenté todo mi conversación por WhatsApp con la denunciante y le sugerí al tribunal, pídanle lo mismo de manera de asegurarse que yo no borré nada, porque yo podría haber borrado los que me comprometían. Se lo pidieron y el propio falso del tribunal dice que no se los quiso dar. Olmos, usted dijo recién que existía el camino de hablarlo personalmente y de abordar esta situación en el diálogo entre dos personas adultas, en un diálogo de dos adultos personalmente. ¿Cómo imagina ese diálogo? ¿Qué era lo que había? ¿Había como una confusión en lo que estaba pasando en las relaciones entre ustedes? ¿Se hubiera aclarado hablándolo? Yo creo que yo soy una persona razonable con la que se puede hablar, que no me enojo, que soy abierto a escuchar opiniones de otros. Tengo una tendencia a poner en cuestionamiento el propio argumento. Si yo pienso una cosa y alguien me dice otra, no tengo una tendencia a decir, ah, cásate, yo soy el portador de la verdad. Si hubiera existido esa conversación, yo no tengo duda que hubiésemos identificado los puntos de malestar y los hubiésemos corregido en cinco minutos. Pero por algo ella no... También es posible pensar que por algo ella no pudo hacer eso, ¿no? No pudo hablar directamente. No es algo que yo pueda responder por qué no pudo hacerlo. Pero los puntos de malestar tienen origen en que la visión de ambos, de la relación era distinta, venía por caminos distintos. La relación cada uno la vivía de una manera distinta. Nosotros teníamos una relación de camaradería, de complementariedad, de trabajo absolutamente fluido y sin ninguna manifestación de malestar en ningún momento. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho la propia denunciante en distintos ámbitos. Sí, ella lo que ha dicho en realidad es que ella no logró hacer efectivo el rechazo. Eso no quiere decir que haya dicho que no le molestaba. Son cosas diferentes, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Pero yo no... O sea, ante cualquier situación, o uno explica algo o la otra persona no tiene manera de darse cuenta de lo que se está sintiendo del otro lado. Y repito, yo no voy a entrar... Si es apropiado o no es apropiado. Por eso la discusión es difícil o la conversación es difícil de dar si nos vamos a lo concreto, ¿no? Sí, está bien, pero no vamos a ir a lo concreto porque no vamos a zanjar en la televisión lo que tenemos que discutir en Fiscalía. A propósito de eso, tengo entendido que esa parte de la estrategia de la defensa, justamente por eso hubo pruebas que no se aportaron al Tribunal de Conducta Política porque, por ejemplo, las conversaciones de chat, no sé si ese es el caso, pero es un ejemplo, que se presentarían eventualmente ahora ante Fiscalía. Yo vuelvo a la pregunta que le hacía hace un ratito. ¿Cuál es el camino para una mujer o para un hombre que se siente en una situación de esa naturaleza cuando no está seguro o segura de si hacer o no hacer la denuncia? Si no es apropiada una consulta con la Comisión de Género, por ejemplo, del Frente Amplio, cuando se está meditando qué hacer, porque esto lo llevó a los dos... Entiendo que ninguno de los dos está conforme con cómo creció esta situación y cómo se termina laudando, ¿no? A ver, es una situación que tiene daños personales para ambos, para nuestros entornos, para nuestras familias, para el grupo político, para el Frente Amplio. Es una situación en la cual nadie gana. Yo creo que había espacio para... Había espacio incluso sectorial, digamos. O sea, Fuerza Innovadora tiene referentes del feminismo que es impensable que si se le hubiera planteado esta situación hubieran barrido bajo la alfombra porque teníamos un diputado más o menos prestigioso que había que proteger. Hubieran actuado como correspondía. Lo que ha dicho Casas justamente es que eso no le tenía tan claro a ella, por lo menos a priori, justamente por la relevancia que usted tenía en el sector, por ser compañero de militancia de todos los demás desde hace muchísimo tiempo, ¿no? A ver, eso tampoco es cierto. Yo sí soy compañero de militancia con algunos de mucho tiempo. Algunos son amigos entrañables míos y otros son amigos de la denunciante. O sea, no, y salimos de las reuniones y yo me iba capaz a tomar algo con algunos y ella se iba a tomar algo con otros. No es que el 100% ni siquiera del organismo de dirección de marea sean amigos míos de larga data. Hay uno que hace 40 años que lo conozco, hay dos o tres más con los cuales tengo una relación muy cercana y hay otros con los cuales tengo una relación afectuosa política, pero con los cuales nunca me fui a tomar una cerveza. ¿Cómo sigue esto ahora para usted? Bueno, yo creo que ha habido una discusión estos días sobre si yo tenía que volver o no volver. Yo creo que no volver a ocupar la banca es validar el linchamiento público, validar la resolución de los conflictos por fuera de los mecanismos que nos hemos dado. Los mecanismos que nos hemos dado son el Tribunal de Conducta Política. El Tribunal de Conducta Política fue muy firme en que no ha habido acoso laboral ni acoso sexual. Eso, como yo creo que la política es una construcción colectiva, yo ni siquiera tomé una decisión hasta tanto Marea Frente Amplista y Fuerza Renovadora lo procesaran. En ambos casos entendieron que yo estaba perfectamente habilitado para volver a ocupar la banca, por lo tanto voy a retomar la actividad legislativa y a retomar la actividad política, porque yo me retiré no solo del Parlamento, sino de todos los organismos de dirección y en la campaña electoral y todo lo que tenía que ver con mi actividad política pública. Hay un par de precisiones, porque el Tribunal lo que dice no es cierto, sino que los elementos probatorios reunidos no conducen a la comprobación de una situación de acoso, que no es lo mismo, en realidad no encuentran los elementos probatorios, que no es lo mismo que decir esto no pasó. Pero antes dice que no hay ni siquiera elementos indiciarios, no hay ni siquiera indicios de que haya sucedido lo que está siendo denunciado en la parte de los considerandos. Sí, también dice que no surge acreditado el rechazo que exige la norma vigente para configurar acoso sexual y hay que leerlo con mucha atención, el fallo, porque tiene muchos detalles. Pero en cuanto a la vuelta al Parlamento, también pasa otra cosa. Yo te he escuchado decir varias veces esto de lo del linchamiento, que de no volver tú estarías avalando el linchamiento público. Pero hay una situación interna también que es complicada, que es que, por ejemplo, algunas mujeres y algunos hombres del Frente Amplio se han sentido incómodos con la decisión de María Frente Amplista de que tú volvieras al Parlamento. Lo que te pregunto es eso, cuánto te afecta y cuánto afecta tu decisión final, de decir, bueno, vuelvo igual, aunque esto genere incomodidad en otros compañeros. Yo creo que es legítimo que haya quienes se sientan incómodos. El derecho a ocupar una banca no depende de la incomodidad o incomodidad de los otros 98, sino de un resultado que proclama la Corte Electoral y que surge de las elecciones. Incómodos, nos sentimos muchos con muchas posiciones y con muchas intervenciones y con muchas personas. Imagínate que en 99 tenés de todo, ¿no? Algunos a los cuales podrías invitar a tu cumpleaños y a otros a los cuales no querés ni cruzártelos en el ascensor. Pero es la regla de juego que tenemos. Y yo creo y confío que podemos, más allá de las discrepancias en las comodidades o en las comodidades, tener una relación política, que es la que tenemos que tener ahí, constructiva, para el Frente Amplio y para el país. Otra cosa que me quedaba también retomando un poco lo que decía Nico, y quiero sacarlo un poco de este caso particular, porque como no podemos hablar del caso y de los detalles del caso, la conclusión a la que puede llegar una mujer política que atraviesa una situación con la que no se encuentra cómoda, si de alguna forma esto puede generar que se evite hacer denuncia. Porque si una mujer no se siente cómoda en una situación de trabajo con un compañero de trabajo, un compañero del sector, que siente que hay situaciones que sobrepasaron los límites, pero que no tiene cómo comprobarlas, y las denuncia, y el efecto es que finalmente ella queda fuera, porque es lo que finalmente sucede, ¿no? Ella queda fuera, ella renuncia al sector, seguirá trabajando en política, pero ya no puede seguir trabajando como antes, sino hay ahí también un mensaje o una señal de, ojo, si denuncias porque te va a ir mal, ¿no? Te va a pasar esto. No necesariamente te va a ir mal, ya digo, en el mismo plenario, en otro caso, 5 años de sanción a la persona que estaba siendo acusada. Yo repito, yo no... Claro, pero un caso que tenía mucha prueba. Ni siquiera en mi caso particular cuestiono la denuncia. Yo creo que está bien que quien se siente vulnerado en sus derechos, ¿de qué? Denuncie. Creo que la denuncia hay que procesarla por los canales que tenemos que hacer, que tenemos acordada, hay que hacerla con el respeto y con la privacidad que implica, porque esto implica un daño grande para la persona denunciada, pero también para quien es denunciado y para sus entornos, para sus afectos. Ah, mi madre de 90 años me llama y me dice, Gustavo, ¿qué pasó? No es fácil para nadie, ¿verdad? Mi cuestionamiento es a la hipermediatización del caso y al tratar de resolverlo a través de eso, del escarnio público de una generación de opinión pública que hiciera inviable un fallo instinto. Y lo que resulta incómodo es que en algún caso el Tribunal de Contra Política diga no encontramos elementos para decir que la compañera tiene razón. Pero bueno, la otra posición sería que siempre tiene razón, que tampoco es razonable. Vuelvo a algo que hemos rodeado de distintas maneras, pero ¿usted cree que ella efectivamente se sintió incómoda, no supo cómo reaccionar y terminó pasando lo que terminó pasando o todo lo que ocurrió responde a otro tipo de intereses? No, yo no creo en una teoría, no tengo una teoría conspirativa de que todo esto es un montaje con fines espurios. Repito y lo he dicho varias veces en esta entrevista. Es legítimo que la gente se sienta como se sienta y que tome las acciones de protección que tiene que tomar. Y como yo comparto que ante la denuncia hay que tomar medidas de protección, yo mismo las tomé un mes y pico antes de que la denuncia se fuera presentada formalmente en Fiscalía. Mira, yo me retiré de todo ámbito de intercambio, no tuve contacto con ella porque es lo que establecen los protocolos y porque es lo que establece la ley que hay que hacer. Y lo hice, repito, antes de que el jugador de familia definiera medidas cautelares y lo hice con mayor profundidad de lo que definieron. Porque yo lo único que tengo es una restricción de distancia, en ningún lugar dice que yo no pueda compartir espacios virtuales, por ejemplo. Y sin embargo me retiré de todos los grupos de WhatsApp donde compartíamos actividad política. En lo que dice Nico, yo lo retomo también y lo que me cuesta un poco entender es si es legítimo que ellas se hayan sentido incómodas con determinadas situaciones es porque hubo situaciones potencialmente incómodas o potencialmente fuera de lo esperable en un vínculo entre dos personas que no tienen un vínculo íntimo. Me querés llevar de vuelta los hechos por otro lado. ¿Cómo se sintió? Es como se sintió y sobre los hechos yo no voy a decir una palabra. Yo no te quiero llevar, quiero tratar de que esto sea lo más claro posible, no es fácil para nadie porque son situaciones muy delicadas en las que tampoco nosotros somos jueces, simplemente estamos tratando de entender una situación. ¿Está bien? Bien. Gustavo, ¿cuándo es la fecha en la que vuelve efectivamente a la Cámara? Semana que viene, después de turismo. Bien. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias.